Hola Sobre una nube espumosa, blanca como el algodón Un angelito recibe deseos del corazón Cuando decide cumplirlo, todo el cielo se ilumina Y caen estrellas fugaces sobre la tierra dormida Le pide el nube y toque con los deseos De todas las familias que habitan bajo el cielo Y que los corazones se llenen de amor Para poder construir un mundo mejor Ángel de los deseos, te pido esta Navidad Escuches lo mío y de los demás Cogerito de primero, os deseamos de todas Que el amor nos traiga salud, paz y amor Para nuestras familias queremos risas Abrazo a chuchones, turrones y polvorones Y a mi señor que está estresada Le pedimos con muchas ganas Que en vacaciones se relaje Y que vuelva mucho más calmada Que el 2024 sea un año bonito Y que sepamos disfrutar de esos pequeños ratitos Y para nosotros los niños queremos mucho cariño Poder jugar con nuestros papás Más amor y menos pelea Por eso a todos les damos feliz ¡Feliz Navidad!